Yo creo ser un tipo creativo Esta posibilidad de estar en la calle mucho tiempo Y de haber viajado mucho Te ha ocurrido Te abre la cabeza de otra forma Y te da más posibilidades ¿Así creaste la Rabona? Yo siempre digo que es un defecto que la gente Transforma en virtud Porque yo nunca patí de izquierda Entonces empecé a hacer la Rabona Lo que me ha traído alegrías y críticas también ¿Pateaste algún penal de Rabona? Un rebote Pati a la derecha Me viene el rebote Y quiero pegarle otra vez a Rabona Y me la agarró Esto fue un problema Porque hacían fila para insultarme afuera En un clásico Esto es como Abreu que te pica un penal No, eso está loco Pero bueno, es su naturaleza Y lo va a hacer siempre Acá va el loco Abreu Se mueve Kingston Abreu Golazo Gol De Uruguay La picó nomás Qué loco este Abreu Paralizaste a todo el país Había gente que decía que le ibas a picar Que le ibas a picar Y los tenés bien puestos No, es una forma de ejecutar Uno cree mucho en esa forma La victoria del Botafogo en el clásico Frente al Fluminense Por 3 a 2 Y observen lo que hizo El loco Sebastián Washington Abreu Penal para su equipo Para el Botafogo La picó Y claro El arquero Estudiando los videos Intuyó Que podía suceder Lo que finalmente pasó Cinco minutos después Hubo un penal para el Botafogo Y Abreu dijo Sí Lo pateo yo ¿Y qué hizo? La volvió a picar Algún grado de locura hay Pero también hay genialidad Ay, 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 guarda Mi amor ¿Qué? Necesito que hablemos Sí, yo también necesito que hablemos Esto no va a funcionar Pará No, pará No, pará No, pará ¿Vos no te querés ir de vacaciones conmigo? No, ¿vos? No, yo iba a ir porque vos querías ir Yo iba a ir porque vos querías ir No, mi amor Una semana en la costa juntos Es la muerte Sí, totalmente O sea, imaginar nosotros dos juntos ahí Te juro que me deprimo mal Sí ¿Qué podemos hacer? ¿Comer juntos? ¿Ir a la playa juntos? ¿Dormir juntos? Coger juntos Es una mierda Totalmente ¿Eso no son tus amigos? Sí, sí, sí Están yendo a Brasil y se vinieron a despedir ¿En serio? Pero mi amor, aproveché y andá con ellos No, no, no Lo van a pasar bárbaro Sí, mi amor, andá ¿En serio? Sí, ahí va Sí, andá, andá En serio ¿Vos qué vas a hacer? No, pero yo me voy tranqui Me voy a pensar Enroscarme sola Sin molestarte Sin romperte las pelotas En serio, mi amor Andá Eh, eh Aguanta el meca Ahora voy con usted Sí Ahora parás que ahí vienen las chicas Andá con ellas, mejor Ay, Tommy Tommy Potro Trae el termo El termo, mirá suzo Ay, uno, dos, tres Uno, dos, tres Mi amor Hoy la ponés seguro Chao, mi amor Chao, chao Vamos, vamos, vamos Hola Qué lindo Vamos, vamos, vamos Cosas que no te van a pasar En tu puta vida